hola otra vez chicos y muchas gracias por estar aquí en este vídeo tutorial lo que quiero que veáis es la diferencia de funcionamiento entre el extractor eléctrico lexe que es este y el extractor eléctrico green value que es este los dos son extractores a presión en frío bueno pues vamos a empezar a explicar cómo funciona la green value este es un extractor a presión en frío que funciona 85 revoluciones por minuto y el filtro lo lleve integrado este recipiente recoge la fibra este recipiente recoge el zumo yo os voy a enseñar cómo se desmonta y cómo se monta este es lo que empuja la fruta la abertura que quieras poner aquí está la bandeja que lo recoge para desmontarlo lo único que tienes que girar es hacia tu izquierda esta pieza y una vez que la ha girado lo que tienes que hacer es sacar el filtro este es el filtro una vez ha sacado el filtro sacarás el tornillo y una vez que ha sacado el tornillo lo que tienes que hacer es pulsar este botón tirar a la izquierda y sacarlo y ya tienes la máquina desmontada lo mejor de esta máquina es que sólo tiene un tornillo y este tornillo sirve tanto para la hierba de trigo y las hojas verdes como para las frutas y las verduras bueno pues ahora os voy a explicar cómo funciona el extractor a presión en frío del exen es un poco más lento que el green value pero funciona también muy bien esta es la pieza que recoge la fibra esta es la pieza que recoge el zumo y el filtro lo tiene fuera a diferencia de esta esta pieza lo que impide es que salpique la fibra cuando sale con esta pieza abrirás la parte delantera de la máquina una vez que se quita la parte delantera lo que tienes que hacer es mover esta pieza a la posición de release y sacar todo el cuerpo de la máquina igual que en el manual os acordáis del otro vídeo tutorial empujarás y sacarás el tornillo y quedará la carcasa de la máquina esta pieza que es la que ayuda a empujar y la pieza que recoge deciros que este extractor tiene dos tornillos el verde es para la hierba de trigo y las hojas verdes y el naranja es para la fruta y la verdura a diferencia de la green value que sólo tiene un tornillo y cuando haces zumos de fruta y verdura o zumos que lleven hierba de trigo no necesitarás cambiar el tornillo sin embargo con la lexen sí bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo que hayáis aprendido a la diferencia entre este extractor green value y este extractor lexen recordar que los podéis encontrar en nuestra web www.tusbrotesverdes.com y si os ha gustado el vídeo lo podéis compartir un saludo verde y hasta la próxima un saludo verde y hasta la próxima